Imaginé el bobo azul turquí cuando llegué al carnaval en mi primera vez Carnaval de Barranquilla, carnaval, yo quiero volverte a ver Carnaval, carnaval, carnaval del Congo de Oro, carnaval, como me eriza la piel Yo no me quiero morir sin bailarte otra vez Un abrazo al capitán Bisbal Engalanada, mi tierra tropical Cinco días la ciudad de Murca vivirá Y una ninfa de mil colores Es la barranquillera en carnaval Pa' ti Barranquilla la bella Sálvelo ahora, Joselito Carnaval Carnavalito carnavalero En América Latina siempre el primero Sálvelo ahora, Joselito Carnaval Apenas canten pata y afloré Voy a buscar nuevos amores Sálvelo ahora, Joselito Carnaval Oye Joselito no vaya a acabar jamás Mi carnaval no te va Sálvelo ahora, Joselito Carnaval Pero quítate la careta Sálvelo ahora, Joselito Carnaval Apenas canten pata y afloré Y una ninfa de mil colores Sálvelo ahora, Joselito Carnaval Oye Joselito Carnaval ¿A qué meta, mano? Leymarty, Jairo Pava y va a echar toda esa gente carnavalera. Música Ay, José Lito, no se vaya ahora. Mira, José Lito, oye, José Lito. Sálvenlo ahora, José Lito Carnaval. Ay, pero vengan todos a gozar. Barranquilla siempre es tu ciudad. Sálvenlo ahora, José Lito Carnaval. Música José Lito Carnaval. Música José Lito Carnaval. José Lito Carnaval. José Lito Carnaval. Mi amigo lindo se estrenó. Vacila también el carnaval. Sálvenlo ahora, José Lito Carnaval. Ay, José Lito llegó. Que José Lito llegó. Oiganlo. Sálvenlo ahora, José Lito Carnaval. Que no se vaya, José Lito, porque la rumba apela va a empezar. Sálvenlo ahora, José Lito Carnaval. Ay, José Lito. Música Sálvenlo ahora, José Lito Carnaval. 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 Sálvenlo ahora, José Lito Carnaval. Sálvenlo ahora, José Lito Carnaval.